Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos la Huasteca Potosina. Acompáñame. Bienvenidos amigos a la Huasteca Potosina, una de las regiones más bellas de San Luis Potosí. Este lugar esconde fantásticos paraísos como lo son Tamul, Micos, Puente de Dios, Tamazopo, Gilitla y claro el sótano de las Golondrinas. Iniciaremos con Tamazopo ya que es uno de los lugares más hermosos de la Huasteca y que contiene el famoso Puente de Dios. Un lugar impresionante y que alberga una caverna color turquesa que te dejará sin aliento. Ya que este lugar es pura diversión. No olvides relajarte en sus maravillosas y refrescantes cascadas disfrutando del ambiente familiar y la tranquilidad de sus aguas. Continuamos con la Cascada de Micos que es en conjunto de 7 cascadas de diferente altura cada una. Y que son perfectas para practicar deporte de salto, relajar el cuerpo, crear la diversión y claro tomar increíbles fotografías. Ahora nos dirigiremos hacia Tamul donde podrás realizar una actividad en familia ya que el río tiene una caída impresionante de agua color turquesa que podrás nadar en ella y claro navegar al borde de una panga. Y eso no es todo. En la Huasteca Potosina cuenta con un monumento sagrado de aves típicas como lo son las golondrinas. Que al amanecer desde la boca del sótano salen miles y miles de aves volando en forma de espiral. Presenciar este espectáculo puede renovar tu respeto por la naturaleza y claro una sensación indescriptible. Gilitla es un lugar enclavado en la parte más fértil de la Sierra Potosina y que te dejará impresionado al enterarte que es un interesante jardín con figuras que salían de la imaginación de un hombre inglés de nombre Edward Game. Y esta es la joya de la corona de tu viaje a la Huasteca Potosina. Visite a la Huasteca Potosina y renueva tu amor por la naturaleza y claro la alegría de vivir. Bien amigos les dije que la Huasteca Potosina les sirve a encantar. Podrás conocerla donde más en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Hasta la próxima cápsula.